la rusa en el de mayo no la podemos entender en forma aislada sino que tenemos que ir yendo y volviendo constantemente de lo que está pasando en europa porque está interconectado así en algún sentido podemos decir que empezó allá en europa y de ahí vamos a ir volviendo para acá unos cuantos años antes en francia estaba la revolución francesa que entre otras cosas había puesto en cuestión esto de que los reyes tenían un mandato divino sin claro y que los reyes tenían un mandato divino y que este esta autoridad de los reyes podía ser cuestionado por quién por el pueblo los revolucionarios franceses creían que todo poder toda autoridad provenía del pueblo y que le había llegado al rey desde el pueblo sin el rey esa autoridad vuelve al pueblo eso es lo que instala eso es lo que instala la revolución francesa en el resto de los países también proclama otros principios como la igualdad de la ley la libertad de prensa la libertad de organización pero esta república francesa después de varios años de luchas internas de idas y venidas termina colapsando y termina subiendo en lugar de esta república una figura que de napoleón y napoleón que va a ser va a invadir otros países de europa pero a medida que los va invadiendo va llevando a estos otros países algunas estas reformas liberales que habían quedado en francia sin embargo los pueblos de estos lugares invadidos iban a resistir esta invasión de napoleón y este es el caso de españa con la excusa de invadir portugal que estaba aliándose con inglaterra napoleón invade españa y el rey de españa queda preso o sea el rey carlos tercero a los cuartos recalos cuarto renuncia deja a su hijo fernando séptimo y que inmediatamente detenido y napoleón pone en como nuevo rey de españa a su hermano bajo se buena parte que por su afición al vino era llamado pepe botellas pero él una gran parte del pueblo español no va a reconocer tampoco la autoridad de josé buena parte entonces se va a formar una junta de gobierno que se va a llamar la junta de sevilla claro juntas similares vamos a ver que se van a ir formando más adelante en distintos lugares esto de reemplazar la autoridad de un rey por una junta es algo que vamos a ver enseguida que se va a ir dando cada vez más seguido una de las cosas que hace esta junta de gobierno es en 1808 cuando queda preso el rey fernando no nombra nuevas autoridades o sea nuevos reyes para los virreinatos sí entonces nombra como nuevo virrey del del virreinato de río la plata a baltasar y algo de cisneros y ahí ya volvemos de nuevo acá a buenos aires al río de la plata claro en ese marco se queda sin sustento el virreinato porque estaba preso la autoridad del rey ya no está porque el rey no existe o sea existe pero está preso en buenos aires que venía pasando también desde hace unos cuantos años antes más precisamente desde la creación del virreinato de río la plata en 1776 una clase social cada vez va a ir enriqueciéndose los comerciantes de la ciudad de buenos aires desde que se convierte en capital del virreinato van a ir prosperando gracias al comercio y van a ir también se van enriqueciendo también ir pretendiendo ciertos derechos políticos que hasta entonces estaban garantizados solamente para quienes habían nacido en la península en españa y es interesante que de esta nueva generación de comerciantes enriquecidos a los hijos los van a mandar a estudiar principalmente abogacía claro y ahí van a salir una de estos abogados hijos de comerciantes van a salir una camada de revolucionarios que van a ser entre otros mariano moreno manuel belgrano castelli etcétera todos formados en europa belgrano en europa pero moreno me parece en la universidad de lima pero igual si ideológicamente todos siguiendo ese faro que había representado en la revolución francesa claro ya un poco más adelante en el tiempo en 1806 y 1807 en buenos aires ocurren las imágenes inglesas pero esto también es otra cosa no podemos pensarlo en forma aislada sino tenemos que contextualizarlo con el resto del mundo porque qué necesidad tenía inglaterra de invadir el río de la plata o invadir cualquier otro lugar que era lo que estaba pasando unas décadas antes había iniciado la revolución industrial entonces tenían que encontrar nuevos mercados para instalar esas mercancías que están produciendo entonces las imágenes inglesas tampoco las podemos entender como un hecho aislado sino también como parte de algo que al mismo tiempo casi al mismo tiempo están pasando las invasiones inglesas acá en el río de la plata están conquistando su áfrica que va a ser durante varios siglos colonia británica tienen un intento fallido de reconquistar estados unidos la conquista de la india va a ser un poco después pero parte de este mismo proceso bien entonces inglaterra en este golpe comando ni siquiera a nivel mundial de apoderarse nuevos territorios fracasa en este intento de conquistar el río de la plata pero porque fracasa españa estaba muy lejos para enviar tropas de refuerzo entonces son los propios vecinos de buenos aires los que se arman para defender esa ciudad de la invasión inglesa claro eso genera todo un movimiento que luego es aprovechado en la revolución de mayo claro en esos vecinos que se van armando se forma el cuerpo de patricios que es una especie de fuerza paramilitar si quiere vecinos armados para defender la ciudad eso es lo que tenemos que hacer ahora y este cuerpo de patricios estaba dirigido por cornelio saavedra sin que también va a ser una figura clave de la revolución de mayo era un hombre que se usaba mucho cornelio en esa época yo diría que sí me parece que sí ok era una época de nombres estrambóticos aunque también se usaban muchos que también se siguen usando ahora claro bien entonces nos habíamos quedado con que el guerrero cisnegro había sido nombrado por la junta de sevilla en 1808 pero en españa tampoco iba a durar mucho tiempo esta situación de que esté gobernando al mismo tiempo claro no es buena parte y la junta no José buena parte y la junta de sevilla claro la junta finalmente es disuelta por por la ocupación francesa y cuando llega la noticia acá varios meses después porque recordemos que todo tardaba varios meses en saberse por la distancia de los viajes cuando se conoce la noticia acá a principios de 1810 cisneros también queda sin ninguna representatividad sin ninguna autoridad porque la junta que lo había nombrado también fue disuelta entonces hay este grupo de revolucionarios que habíamos empezado a mencionar antes va a empezar a presionar para que se convoque a un cabildo abierto que nombre a una nueva autoridad los cabildos eran en la sociedad una institución municipal que cada gran ciudad tenía sus propios cabildos y era como el espacio de representación de la sociedad de la época una representación bastante limitada pero era la más amplia que había por lo menos este cabildo primero va a nombrar a una junta que tiene al propio cisneros como como presidente lo cual era medio una tomadura de pelo para algunos sectores y a los dos días se nombra una nueva junta que es la junta provisional de gobierno o para los que anden seguido en subte y más o menos recuerden los nombres de las estaciones es primera junta claro pero esta primera junta o junta provisional de gobierno no va a romper completamente relaciones con España sino que jura en nombre de Fernando VII a mí eso eso en particular me parece una genialidad completa esto es lo que algunos historiadores llaman la máscara de Fernando VII me parece una genialidad completa me parece o sea una elección de política medio obviamente bueno voy a tener con muchos registros voy a tener diferencia en este aspecto pero me la banco pero es una elección de política revolucionaria vos utilizás una cosa que te ha instalada que mucha gente todavía creía en el rey en Fernando VII para enmascarar tu propia tu propio accionar y ir moviendo la correlación de fuerzas hacia hacia tu favor cualquier otro me imagino que si hubiese existido un ultra izquierdista en ese momento y diría ah pero vos sos realista no bueno si vos creé lo que quieras creé lo que quieras si seguí perdón sí igual era visto como una estrategia política pero como en toda revolución siempre hay un grupo de moderados y un grupo de gente más radicalizada como en cualquier revolución en este caso el grupo más moderado estaba integrado por o dirigido por Saavedra y el grupo más revolucionario más radical estaba dirigido por Mariano Moreno ahí ahí tiene una disputa una disputa interna dentro de la junta sobre qué tiene que hacer esta junta que hasta acá todo este proceso revolucionario se venía dando en Buenos Aires y de hecho todos los grandes procesos revolucionarios de independencia se dan en las grandes ciudades claro esto también es una cosa a tener en cuenta que estas revoluciones son algo que están ocurriendo casi al mismo tiempo en Buenos Aires Caracas y México que son las ciudades que tenían una burguesía criolla más fortalecida y el el resto en el interior de los virreinatos eran todo más agrario más atrasado si se quiere pero bueno hasta acá todo esto venía discutiéndose en Buenos Aires y cuál era la discusión entre Moreno y Saavedra que Saavedra quería integrar a la junta a representantes a diputados de las otras provincias del virreinato que tenía una posición más conservadora claro Moreno entendiendo cuando decís conservadora es realista realista de la realeza claro si bien la junta está curando en el nombre de Fernando porque Fernando está preso en realidad se está en los hechos separándose completamente de toda autoridad de España pero el grupo más independentista está diciendo no pero España está en manos de los franceses entonces nos estamos separando de España pero porque España está en manos del francés si vuelve el rey Fernando a la corona después vemos si volvemos a España o no cosa que como lo de la máscara de Fernando era una máscara finalmente cuando volvió al poder no volvimos a su a su órbita política pero bueno en las provincias del interior había una una cierta lealtad hacia las autoridades virreinales Mariano Moreno entendiendo que esto podía comprometer a la propia revolución el integrar a la junta a posturas más conservadoras se oponía a esto y desde la idea era que desde Buenos Aires se dirigiera al resto de las provincias ahí hay una pequeña disputa entre centralistas y confederacionistas que sería un antecedente lo que varias décadas después va a ser unitarios y federales pero bueno esta disputa entre Saavedra y Moreno se termina saldando en favor de Saavedra porque Moreno muere en Altamar muere en teoría se supone que una enfermedad siempre existió el mito urbano de que lo pudieron haber envenenado pero por lo que se sabe se supone que movió una enfermedad muere y termina triunfando la posición de Saavedra y a la junta se integran los representantes de las provincias del interior y se conforma lo que se llama la junta grande hasta ahí estos son los principales hechos de la de lo que ocurre en 1810 después todo este proceso se va a ir radicalizando más adelante en otros años la junta la junta grande después va a nombrar un triunvirato el triunvirato no va a ser lo suficientemente revolucionario para algunos sectores y va a ser reemplazado por el segundo triunvirato pero eso ya es más largo de explicar y si bien lo explicamos en otro día pero hasta acá esto de como un proceso de independencia política empezó en un momento se fue consolidando no se proclama una independencia por lo menos hasta el 9 de julio de 1816 en el 1815 la unión de los pueblos libres que serían Uruguay más corrientes entre río y Santa Fe proclaman otra independencia que terminan como dos confederaciones separadas pero el proceso de todas las independencias se inicia este 25 de mayo de 1810 ¿y qué papel cumplía en los sectores populares siempre cuando yo actuaba en el colegio te hacían como que la gente iba al cabildo a ver qué pasaba eso es de gran acuerdo pero qué o sea la historia general está muy recargada en las principales figuras pero qué había de lo movilizado de la cuestión plebeya la movilización de los sectores populares cumplía una función más de presión política porque la mayoría de la gente no podía votar en el cabildo que era algo más reservado a ciertos sectores de clase alta o media pero sí se usaba como forma de presión política hacia esas clases altas el cuerpo de patricios que dirigía Saavedra sí estaba integrado por vecinos de la ciudad de Buenos Aires con una sociología un poco más amplia pero era principalmente acompañar a estos movimientos políticos que estaban principalmente dirigidos por esta burguesía criolla que venía enriqueciéndose de las reformas borrónicas cuando se convierte Buenos Aires en la capital del reinato bueno interesante Amílcar para seguir profundizando una cuestión sí perdón una cuestión que nos quedemos pensando es esto se fueron conformando distintos estados en Latinoamérica que en este caso Argentina que tienen en lo formal independencia política la razón de por qué pensar en estas efemérides el el cómo se fueron construyendo estas independencias es qué tanto o qué tan independientes somos estos estados estos países en la actualidad políticamente somos estados soberanos se supone con cierto grado de garantías democráticas lo que nos tenemos que quedar pensando es qué grado de independencia en lo económico realmente tenemos esto va unido a los acuerdos con el FMI el el pago a la deuda al FMI que en algún sentido lo podemos pensar como una forma de neocolonialismo porque también esta dependencia económica genera cierta presión política sobre cada uno de los sectores políticos mayoritarios que no se salen de este pago al FMI entonces la idea de toda efeméride histórica en realidad es pensar qué es lo que está pasando ahora cómo llegamos ahora y cómo se puede salir de la situación actual para ir profundizando en estas independencias me explico